A toda la banda pensada que nos acompaña ¡Vamos a bailar! Hola que tal Benito, como están? Les habla su servidor Uriel Reyes Sonido de Constelación 82 Las Cumbias, de alto nivel Y bueno, no se les olvide, nos vemos en el segundo aniversario de los solideros de Toluca allá en el Salón Santa Fe en Calixtla, Huaca Bueno, pues con un cartel completamente de alto nivel La presencia de la máquina de la salsa Sonido Pancho de Tepito Además, sonido Cristo Rey Stark Completamente confirmado Y regresa nuevamente el Rey de Reyes Sonido Conquistador de Reynaldo Esquivel Y nuestro gran amigo Orlando Mix Y no puede faltar su servidor Uriel Reyes Las Cumbias, de alto nivel No se les olvide, próximo 23 de noviembre tenemos una cita con toda la bandita de Toluca en el Salón Santa Fe, Calixtla, Huaca No te olvides, allá nos vemos ¡Ya no me llames!